Música 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 y hay una educación muy, muy, muy especial dice que muchas veces uno es apropiada pero quiero dedicarse a todos los niñitos de esta organización de ser porque son mis amigos igual ok, comienza a venir, dice así ¡Gracias! Música 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 Ella se da un tan diferente Música 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 Nunca hubo mal, se va, pues hasta hoy nací, porque siento la misma vida Puede también lo que está sufriendo, y el amor que siente usted, no es el que yo siento Quisiera volver y seguir viviendo, un momento sin tantas palabras que hoy están muriendo ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!